El vicepresidente de los Consejos de Estado de Gobierno de Cuba, compañero Miguel Díaz Canel, arribó a Nicaragua esta mañana para participar de las celebraciones del 38 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Canel viene en representación del pueblo y gobierno de Cuba y fue recibido en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino por el canciller de la República, compañero de Denis Moncada Golindres, el embajador Juan Carlos Hernández Padrón y el comandante de la Revolución Cubana, José Ramón Balaguer. Añadió que Nicaragua ha vivido días intensos de reafirmación y lucha revolucionaria, al celebrarse el XXIII Encuentro del Foro Sao Paulo, que es un importante espacio de debate político para las fuerzas de izquierda de Latinoamérica, para trazar estrategias comunes de enfrentamiento contra la amenaza y ofensiva del imperialismo, que trata de imponer una plataforma capitalista en América Latina y el Caribe. El canciller nicaragüense brindó la bienvenida al vicepresidente cubano y le manifestó el saludo y abrazo del presidente comandante Dalí Rotea Saavedra y de la vicepresidenta compañera Rosario Murillo.